Si eres de los que no cree que el hombre llegó a la Luna, no te gustaría saber que en su superficie existen 181 toneladas de basura que demuestran lo contrario. Hoy, los 10 objetos más curiosos olvidados en la Luna. Estatuilla de astronauta. En 1971, la tripulación del Apolo 15 dejó en la Luna una placa de aluminio con los nombres de los astronautas americanos y rusos fallecidos durante la carrera espacial. Además, dejaron una estatuilla llamada el Astronauta Caído. Vamos, que si llega algún extraterrestre se va a encontrar un muñequito. Reflectores. Los astronautas de las tripulaciones del Apolo 11, 14 y 15 instalaron reflectores en la Luna. Estos reflectores láser se llevan utilizando durante 35 años para estudiar la órbita y la gravedad de la Luna respecto a la Tierra. Las misiones soviéticas no tripuladas Lunohot 1 y 2 también dejaron sus reflectores. Pelotas de golf. El astronauta Alan B. Shepard Jr., comandante del Apolo 14, fue el quinto hombre en pisar la Luna y el segundo en ser lanzado al espacio. También ostenta el honor de ser el primer hombre en jugar golf en la Luna. Dijo que con el golpe de su hierro 6, la pelota se alejó millas y millas. Insignia de plata. El astronauta piloto del Apolo 12, Alan Bean, dejó en la Luna la insignia de plata que la NASA otorga por superar el entrenamiento. Y no porque se lo olvidara, sino porque cuando un astronauta viaja al espacio se le otorga una insignia de oro. Así que en lugar de conservarla de plata, la arrojó a un cráter de la Luna. Rover lunar. Durante las misiones del Apolo 15, 16 y 17, los astronautas pasearon por la superficie del satélite con los rover. Estos vehículos todoterrenos estaban preparados para ayudar a las tareas de recogida de muestras. Los tres vehículos quedaron abandonados en la superficie lunar, formando el primer parking extraterrestre. Foto de familia. El astronauta Charles Duck, tripulante del Apolo 16, dejó una fotografía familiar en la superficie de la Luna. La foto va firmada por cada integrante de la familia de Duck. El americano también dejó una medalla conmemorativa de las fuerzas aéreas estadounidenses. Parece que el astronauta se vació los bolsillos antes de dejar la Luna. Banderas de Estados Unidos. Hasta cinco banderas logró detectar la sonda espacial lunar de la NASA. Confirmó que las banderas dejadas por las misiones tripuladas aún siguen en la Luna, aunque la bandera del Apolo 11 ha perdido su color por estar más de 40 años expuesta a los rayos solares. Ya sabéis, la Luna destiñe. Motores. Un total de cinco motores S4B, que formaban parte de los cohetes que llegaron a la Luna, fueron olvidados en el satélite. Estos tanques que almacenaban el combustible son los objetos más pesados que hoy en día descansan sobre la superficie lunar. Vehículos robotizados. El 1J1 y el 1J2, dos vehículos soviéticos robotizados, fueron enviados a la Luna en 1973 para estudiar las propiedades de las rocas lunares y la radiación cósmica. Además, también recorrieron la superficie lunar para tomar fotografías y enviarlas a la Tierra. Módulos lunares. Hasta seis módulos para lunizar en el satélite se quedaron allí. La misión de estas cápsulas era descender y ascender a los astronautas desde la nave espacial hasta la superficie de la Luna. Si algún día la NASA vuelve a la Luna, habrá que decirles que se lleven un par de bolsas para reciclar, porque no podemos dejar que la Luna se llene de basura. Hay que dejarla tal y como nos la encontramos.